y estaba caminando por encima de todo esto pero Pedro confió más en él mismo de no hacerlo y por eso si un Dios así hay gente que confía tanto en el médico que creen que me están clamando pero mentira cada vez que él ve al médico y le da una palabrita de aliento de que todo va mejor, de que todo está bien siguen confiando en el médico y el médico, escúchame bien, mentalmente se apodera tanto de ello escúchame bien de que ya no claman a Dios porque los resultados es el diagnóstico del médico y yo le decía Señor, ¿cuál es la clave? la clave es, hijo, que necesito gente en el espíritu metió conmigo para yo sacudir toda enfermedad y todo espíritu que esté gobiando los cuerpos yo quiero que en esta noche usted se ponga de pie solo le prediqué 26 minutos amén Dios es bueno, Dios es fiel Él es grande, Él es poderoso ¿dónde está tu fe? ¿dónde ahora estará tu fe? ¿dónde ahora estará tu fe? hay que ser agradecido de Dios hay que ser agradecido de Dios cuando estés agradecido de Dios mueve cielos y tierra hay unos cuantos puntos claves que Jesús mismo nos da y nos dice de esta manera punto número uno pedir todo lo que queráis punto número dos lo que haces en la tierra quedará todo en el cielo punto número tres tocar y se te abrirá si alguien está pasando por alguna situación donde ve que no puede sanarse donde ve que no puede resolver ese problema hoy es la noche de tú decirle Señor todo está puesto en tus manos todo está puesto en tus manos en tus manos el papá mío le comenzó un problema pensaba que tenía la prótota problema en la prótota yo le decía Señor es cáncer que tiene y el Señor no me contestó yo le pregunté mami estoy desesperado ¿qué le está pasando a papi? hijo tu papá tienes que salir para el médico hacerse muchísimos análisis porque no está bien yo le dije mami ¿qué le está pasando? hijo tranquilo me traje a la habitación Señor todo cáncer del diablo se va todo el problema de la prótota se sana ahora yo le dije dígale a papi que vaya tranquilamente mañana el médico y los tres análisis que le van a salir que le van a hacer saldrán todos normalmente sanos y le dije Señor mi confianza está puesta en ti ¿sabes qué sucedió? me dice mi hermanita hermanito tiene que mandar dinero porque no sé que le van a recetar y yo dije yo reprendo al diablo porque a mi papi no le van a recetar nada ¿sabes qué? cuando le hacen los tres análisis que tienes que esperarlo todos salieron negativo 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 y negativo cuando tú le crees a Dios cuando tú le crees a Dios yo le dije mami ¿qué pasa? no él salió de todo está bien y no tiene nada no le encontraron nada yo le dije papi siga predicando levántese porque el largo camino le resta ¿qué te quiero decir con esto? cuando tú tienes fe en Dios sin dudar el cielo viene ante ti y hace lo que tú has clamado la fe no es que tú muevas la montaña con la mano lo humano no funciona la fe es que mi fe está puesta en él y él va a mover la montaña que yo le estoy pidiendo que mueva la fe es simple tan solo como un granito de motaza pero dura para crecer y ser el árbol más grande que puede haber así que en esta noche aleluya yo quiero dar por tu hermana traerla aquí yo quiero dar por ella sí wow que se ve se ve en gobernador amén aleluya amén miren escuchen esto escuchen esto escuchen esto yo quiero que tú le digas a ellos lo que tú me contaste en la silla que yo no quiero decirlo yo sino que tú lo digas lo que la pastilla no puede beberte todo eso lo que tú me contaste y lo que estás padeciendo buenas noches yo soy yo soy yo estoy me encontraron la enfermedad de múltiple esclerosis el cual se está desarrollando poco a poco los médicos han tratado varios medicamentos para esa enfermedad en la cual no tiene cura no hay cura para esa enfermedad poco a poco se van a ir debilitando mis huesos las piernas el cuerpo al cual terminaré inválida pero los medicamentos no me funcionan he salido alérgica a los medicamentos que me están dando el cual es mi próximo medicamento en seis meses de ahora el cual ya yo decidí no seguir con el tratamiento porque mi cuerpo lo rechaza entonces cuando me ponen en medicamento termino peor de que antes de ponerme en medicamento no quiero terminar en una silla de ruedas aleluya escucharon eso miren la mujer la mujer de 12 años de sangre de un flujo de sangre médico 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 y el médico no pudo hacer nada o sea los medicamentos del médico no podían hacer nada con ella seguía igual ahí es todo lo contrario pero parecido no le hacen nada y si le hicieran algo a ella le hiciera daño porque no le hacen bien ahora mi pregunta es ¿dónde está tu fe? ¿crees tú que Dios puede hacer un milagro en esta noche sobre ella? ¿crees tú que toda autoporosis que degastan su hueso pueden restaurar que Dios puede traer un caxio sobre ella? a mi me llamó una joven y me dijo pastor ore por mi el señor me dio a sentir en la transmisión alguien que estaba atravesando de la columna y del cuello yo proféticamente dije yo siento que hay una joven que está pasando de una necesidad y tiene una columna en el cuello y tiene la columna desviada como disco degastado para impresión y testimonio del Dios todopoderoso esta joven no se conformó y esa misma noche a la una de la noche me llamó me dijo no, todavía estoy llorando y usted acabó la transmisión hace una hora yo le dije ¿qué pasó? que sentí como que algo me llenó y que mi espalda sentó un dolor muy fuerte pero sentí un caliente y ya no estoy sintiendo eso y todo lo que usted declaró fue para mí por eso estoy llorando porque se lo clamaba y le pedía esto a Dios ¿qué le quiero decir con ella? ¿cuánto creen que Dios la sanó en esta noche? aleluya cierra tus ojos guerrera primero quiero hacer algo muy lindo amén en esta noche ¿quieres tú acertar a Cristo como tu salvador? sí, lo acepto aleluya repite conmigo Señor Jesús en esta noche yo me entrego a ti y reconozco de que tú eres el hijo de Dios quien murió por mí para darme vida vida eterna y llevarte toda enfermedad entrego mi corazón mi mente y mi alma a ti inscríbeme en el libro de la vida y que no se borre más mi nombre porque desde hoy levanta tus manos porque desde hoy te sirvo te seguiré y sé que tú me vas a ayudar con tu Espíritu Santo me vas a guiar gracias Señor gracias Señor amén ahora quiero orar por ti Padre en el poderoso nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús de Nazaret aquí te presento Dios mío a Yanely Rodríguez aquí te presento Dios mío a su enfermedad pero no te la presento para que la vea Dios sino porque ya tú la has visto sino que te la presento Dios para que toda autoporosa todo desgaste de hueso toda enfermedad que le está dando su cuerpo ahora pueda soltarla Señor ahora pueda ser libre Señor ahora declaro sanidad sobre ella Dios mío declaro que todo hueso es restaurado declaro fortaleza para su hueso declaro sanidad para su hueso toda autoporosa y todo dolor se va en el poderoso nombre de Jesús Dios mío declaro sanidad sobre ella ahora liberación sobre ella ahora todo espíritu Dios te produce en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que nazare Dios mío hueso nuevo hueso nuevo sobre ella hueso nuevo sobre ella hueso nuevo sobre ella Padre aquí está gracias gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo mira escucha esto dile conmigo al Espíritu Santo en esta noche porque yo estoy sintiendo que Él está aquí dile conmigo en esta noche entra mi vida Espíritu Santo y sólo de corazón entra mi vida Espíritu Santo sáname de este problema sólo tú puedes hacerlo yo quiero que tú ahora en tu conciencia dile a Dios en tu pensamiento dile a Dios lo que tú quieres en este preciso momento en tu conciencia tú mismo ahí díselo díselo que vas a venir un soplo del Espíritu Santo y te vas a llenar pídeselo ahí pídele pídeselo con fe ahí Él está en este momento mira el Espíritu Santo está frente a ti y ve un ángel que está al lado tuyo en este momento y está dispuesto a curar puedo ver un botequín que tiene para quitar y sanar todas células muertas todas células cancerosas todas células para romper y cortar todo toporosis que te estaba agobiando por las penas destruyéndote y consumiéndote los huesos quitando el caxio de tu hueso y puedo ver que el Espíritu Santo está en este momento soplando pero Él pide en este momento hacia tu vida que tú y Él tenga una relación de comunidad ahora mismo es una relación entre tú y Él común entre tú y Él el Espíritu Santo está ahí aleluya escúchame bien el Espíritu Santo quiere que tú abra la jaulita de tu corazón que te tiene presa en esa enfermedad escúchame bien porque tú tienes la llave y la llave es declarar aleluya que Él le está haciendo el milagro yo puedo ver eso en el Espíritu ahí está Dios en ti ahí está Dios en ti ahí está Dios en tu corazón ahí está Jesús en tu corazón ahí está Jesús en tu corazón Él es fiel y justo yo te bendigo en este momento declaro una cobertura de sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya pronto habrá testimonio en este lugar amén gloria a Dios Dios bueno aleluya Dios bueno Dios bueno aleluya en esta noche el que quiera un milagro aleluya el que anhele algo para este año nuevo yo quiero que usted aleluya gloria a Dios en este momento escuche esto después que llore por ella voy a hacer un acto de fe guerrera Dios te bendiga ¿cómo está? bien dentro de lo que cabe quiero siempre con una fe firme en el Señor yo quiero que Dios hereta ahora mis riñones que me lo curen tengo problemas renal ya me he operado cuatro veces dos abiertas de lado a lado y dos a láser y quiero que Dios me cure si tengo fe aleluya escucharon lo que ella dijo ella dice que tiene problemas los riñones que ya la han operado ¿sabe una cosa? toda piedra de tus riñones que se crean en tus riñones hoy en esta noche tú eres sano ¿hace qué tiempo tú fuiste al médico? tengo cuatro meses tres meses ¿y sientes molestia en tus riñones? un poquito de este lado en el riñón izquierdo así siento el me operado fue el derecho porque yo tengo calcio alto y yo produzco la piedra la producí vamos a orar vamos a orar por ti cierra tus ojos sube el brazo aquí ok cierra tus ojos espíritu santo tú eres bienvenido una vez más a este lugar tú estás aquí tú eres rey tú eres la voz de Dios en la tierra el consolador espíritu santo declaro sanidad en el poderoso nombre de Jesús sobre ella declaro que ahora mismo Dios mío viene el caliente del espíritu santo quemando toda piedra y declaro que cuando vaya al baño pueda orinarla Señor Jesús Dios mío declaro sanidad ahora espíritu santo ahí está el espíritu santo sanidad para ti en el nombre de Jesús todo riñón queda sanado ahora todo riñón queda sanado ahora sanidad en el nombre de Jesús toda piedra ahora queda molida espíritu santo declaro Dios mío ahora 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 que no se produce más piedra que no se produce más piedra espíritu santo y todo problema renal ahora eres sanado Dios mío toda orilla toda infelción ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús espíritu santo tú eres rey gracias espíritu santo hay sanidad para ti aleluya gloria a Dios Dios bueno Dios te bendiga mucho amén aleluya gloria a Dios amén Dios te bendiga chichi muy Dios te bendiga yo no tengo menta pero te voy a dar algo mejor amén que es una bella oración amén padre padre en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre ella sobre toda gripe declaramos sanidad sobre ella señor declaramos aleluya que ella Dios mío que ella Dios mío así como tú lo declaraste padre que ella recibe el habla en el poderoso nombre de Jesús gracias espíritu santo gracias espíritu santo en el nombre de Jesús amén gloria a Dios vamos a ponernos de pie en esta noche vamos a despedirnos amén pero antes de despedirnos aleluya antes de despedirnos gloria a Dios mira un acto de fe sabes lo que tú es un acto de fe declarar ahí lo que tú quieres para este año 2019 cerra tus ojos y comienza a aclamar a Dios lo que tú quieres para este año 2019 porque aquí vendrán ángeles a recoger peticiones pídele 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 hay ángeles recogiendo peticiones hay ángeles recogiendo peticiones aleluya aleluya rey aleluya rey ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios lo que tú quieres este año ahí está Dios ahí está Dios Dios gracias a Dios gracias a Jesús no hay nadie como tú Señor no hay nadie como tú aleluya 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 dile no hay nadie como tú no hay nadie como tú ahí está Dios Él es grande entre los grandes Él es el rey de reyes bendigo cada vida de las que están aquí en este momento bendigo cada persona de las que están aquí en este momento bendigo los que vienen del bron bendigo los que vienen aleluya gloria a Dios de Naya amén bendigo la gente que vienen aleluya de recorrer kilómetros lo bendigo poderosamente declaro que se lleva la mayor bendición de este lugar una por su fe y otra por el sacrificio de llegar aquí lo bendigo sobre y naturalmente declaro bendición desde que llegue a tu casa y pise el primer pie declaro que tus hijos tus hijas se llevarán llevarán la bendición declaro salvación para tú y tu casa declaro prosperidad para tú y tu casa declaro que el Señor multiplica tus graneros declaro que el Señor se lleva toda pestilencia de enfermedad declaro que el Señor que en el nombre de Jesús de Nazaret toda deuda este año 2019 queda sardada declaro que en el nombre de Jesús el Señor el Señor te bendice que el Señor abre puertas donde estaba cerrada declaro que este es el año aleluya 2019 donde el Señor te bendice declaro que el 2018 queda enterrado con todo el pasado toda duda toda enfermedad todo quebranto toda pestilencia del diablo que ha estado agobiándote en el poderoso nombre de Jesús en tierra con el 2018 el 2019 para ti es diferente el 2019 para ti es distinto el 2019 para ti viene marcando un beso de gloria para tu vida oh gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús por esta noche gracias por esta noche de células gracias Señor por esta noche de victoria gracias Señor Jesús oh Señor no hay nadie como tú Señor tú eres el Dios soberano gracias Señor Jesús gracias por mi Padre que lo ha sanado gracias por los que estaban enfermos que hoy se van sano gracias Señor porque tú eres Dios gracias Dios mío por John Erick gracias por Helen gracias por José gracias por Seneida gracias por las personas que están aquí en esta noche pero primordialmente te pongo a ti gracias Espíritu Santo por estar aquí gracias por hacerte sentir en medio de nosotros gracias Espíritu Santo porque tú eres el soberano gracias Espíritu Santo porque como río de agua viva tú te sientes gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo dale un fuerte aplauso a Dios en esta noche aleluya en esta preciosa noche amén vamos a orar por los alimentos y vamos que en esta noche nadie se vaya porque hay un refrigerio para cada uno de ustedes y antes de irnos quiero invitar a mi hermano José quien nos baja de pedir en oración amén gloria a Dios que Dios lo bendiga a todos y gracias por venir otra vez a este lugar a recibir la palabra el pan de cada día la palabra de Dios lo más grande que puede existir es Dios porque Dios cambia Dios transforma Dios sana Señor Rey eterno Rey de gloria Señor te pido que bendiga estos alimentos Señor y que bendiga cada uno de los que están aquí Señor y que sea tú Señor proviéndole a todos que necesiten en el mundo entero a la viuda a los huésanos a los desamparados a todos que necesiten que sea tú supiéndolo Señor dándole Señor para que ellos vivan progresiones Señor abundancia de todo y que todo todavía abunde en el mundo entero para que todos te hemos bendecido porque tú eres un Dios de misericordia un Dios de amor un Dios justo te alabo te glorifico Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén